¿Quién toca mi puerta a estas horas del día? Ey, soy yo tristeza, tu hermano la alegría Pasa hermano mío, no sabía que vendrías Es que te la pasa con tu novia la melancolía Es verdad, hasta hace mucho tiempo que salgo con ella Ey, la oscuridad Me engañó por una estrella Cuando falta la firmeza que el amor nunca se sella Me cambió por interés y porque su luz es más bella Qué bueno que llegué para que tú no estés triste Tú lo sabías todo, por eso fue que viniste La melancolía apareció cuando te fuiste Y pudo darme el consuelo hermano que tú no me diste Eso que me estás contando, sangre mía no es verdad Además te dije que no confiaba en la oscuridad Tuve que estar en su momento de felicidad Pero te juro que lo hice en contra de mi voluntad Tienes toda la razón, es que ya no me dejo ver ¿Y entonces qué piensas? Quizás fue el atardecer, las que estrellas brillan más cuando el sol ha decaer Ellos dos se enamoraron y a mí me tocó perder Puede ser, hermano más, no pierdas la cabeza Y tu mente ahora debes mantenerla con más fuerza ¿Cómo no perderla, brother? Si soy la tristeza Soy la queja del alma cuando el dolor fuerte empieza Somos parte del presente, del futuro y del pasado Sé que a veces no me ves pero siempre estoy a tu lado Los que me necesitan rápido los he ayudado Aunque a veces llego tarde cuando ya se han suicidado Eso no es culpa tuya, así que no te sientas mal La culpa es de ellos mismos por no saber valorar Toda nuestra compañía cuando más solo han de estar Y se olvidan por dinero del que los puede salvar Hoy en día las personas solo piensan en la plata Por eso es que me llaman cuando su ego los matan Y la falta de humildad se transforma en una estaca Que no pueden frenar y que el pecho les desbarata Ustedes no nos ven porque nos llevan por dentro Somos tus sentimientos Somos tus sentimientos Ustedes no nos ven porque nos llevan por dentro Somos tus sentimientos Somos tus sentimientos Me encanta cuando puedo hacer a un niño sonreír No soporto cuando ellos ven a sus padres morir Me alegra a las mujeres cuando pueden decidir Yo siento asco por los hombres que solo saben mentir Aquellos que se casan y viven feliz por siempre Aquellos que terminan por no saber lo que sienten Los que piensan más con el corazón que con la mente Aquellos que censuran a los raperos conscientes Hoy en día las personas solo piensan en la plata Por eso es que me llaman cuando su ego los mata Que su falta de humildad se transforma en una estaca Que no pueden frenar y que el pecho les desbarata Soy tu pecho encogido cuando tienes un problema Yo soy esa feliz llama que a la envidia siempre quema Soy tu desahogo Yo la paz que te serena Somos tu mayor consuelo cuando tienes un problema I'm on the ground Ustedes no nos ven porque nos llevan por dentro Somos tu sentimiento Somos tu sentimiento Ustedes no nos ven porque nos llevan por dentro Somos tu sentimiento Tu sentimiento ¡Suscríbete al canal!